Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal. El problema de la llovida del día de hoy es que hoy le estamos festejando el cumpleaños a Dylan. ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde está el cumpleañero? Que se quiso poner su playera. ¿Hola? ¿Hola? Se quiso poner su playera que le regalaron ahora que fue a ver a Lexi Dallas y a Necaxa. ¿Hola? Justin. Justin anda con la de México. Y yo ando con esta que apenas me la dieron ayer y me cayó como un anillo al dedo. Miren lo que dice, mamá del 19. Este es el número que trae Dylan en su equipo. Entonces yo la mandé a Seria, me la dieron ayer, así que miren. Ahí está. Así que se vea. Con sus futbolistas. Su futbolista favorito es Ronaldo, ¿verdad, hijo? ¿Y después? ¿Messi? ¿Messi? ¿Y después? ¿Mi papá? ¿Tu papá? ¿Mbappé? ¿O Neymar? Ninguno, no, nada más. ¿Pelé? ¿Pelé? Ok. Y ahí tiene su piñata y pues con la lluvia como... ¡Ay, no! Y aquí le hice el número 12. Que alguien me lo andaba moviendo. Y aquí anda el papá en friega, piqui pique de carne, papá. Ok, no hace veces más. ¿Papá te lidianes? Papá poniendo la piñata. Allá los truenotes, los relampagos. ¿Vamos? Corran, corran. Vale, dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Si pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, espérate, espérate, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Si pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Si lo pierdes, pierdes el camino. Canten, hijos. Ya le diste una, espérate, Justin. Tres y tu tiempo se acabó, pierdes el camino, ya le diste una, espérate, dale, 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 no pierdas el tino. Québrale, porque si, fuerte, 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 ya, 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 ya. Salió mi tío. ¿Sabes? Quitaselo a todos. Quitaselo a todos. Ese señor es bien pinche tramposo, este anda tumbando gente. No pierdes, ya que la quebre, amor, espérate, más, ya. Sí, a ver, échale. Sacúdenla ya, amor. ¿Listos, guys? Arriba, pendejada. Suéltala, suéltala. Arriba, pendejada. Arriba, arriba, abajo, abajo, abajo. Arriba, pendejada. No, 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 Juan, no, de loco no, Juan. No, no, no. ¿Cómo le hizo papi de loco? ¿Listo? Dominic, ¿dónde andas? Hija, hijo, vamos a venir. ¿Pasa mate? Aquí. Dale así, mira. Dale los dos, hijo. ¿Dónde te va acá? No, bueno, quiero hacer aquí. Vale, ya, no. ¿Está bien? Pero poquito para allá, así, más poquito. Para que quepan los dos, mira. Así, poquito para allá, así, así. Así los dos. ¿Ahí? Ahí, ahí, ahí. ¿Ah, sí? Happy birthday to you, cha, cha, cha. Chiquitipuna, alabimbomba. Chiquitipuna, alabimbomba. Alabio, alabau. Alabimbomba. Dilan, dilan. La, la, la. Dominic, Dominic. Chiquitipuna, alabimbomba. Chiquitipuna, alabimbomba. Alabio, alabau. Alabimbomba. Dominic, Dominic. La, la, la. Pide tu deseo, hijo. Pide un deseo. Primero, Dilan. Tú también pide un deseo. Que le sople, que le sople. Que le sople. Que le sople. Que le muerda. Fuerte, fuerte. Bravo. Aquí está la portería pintada en la cabeza. No, muérdele bien así. Muérdele, hijo. Muérdele bien. Que le muerda. Que. Hijo, se llevó todo el pastel. Que lo parta, que lo parta, que lo parta. Hijo, te llevaste todo el pastel en la quijada, hijo. Y después sorri. Que lo abra, que lo abra. Que lo abra, que lo abra. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Que lo abra. Dale la bolsita, hijo. Ajá. Ajá. Dile, oh, wow. Dile, hijo, tus sueños moles. Ay, sí, mira, así ya queda. Mira, hijo. Ya no se la va a querer quitar. Hijo, creo que esa va a ser la de lunes, martes, miércoles, jueves, vienes, sábado y domingo. Ya sé. Esa va a ser la de lunes, martes, miércoles, jueves, vienes, sábado y domingo. Y en preparado para el viernes. ¿Y en preparado para el viernes? Que se la ponga, que se la ponga. ¿Tan de noche? No. ¿Qué va, abuelo? ¿Qué va, abuelo? ¿Qué va, abuelita? ¿Qué va, abuelita? ¿Qué va, abuelita? ¿Qué va, abuelita? Así, hijo. A ver, con una bolsa. Ya, déjate, hijo, déjate. Las que quieres. ¿Sí te quedó? Sí. Oh, wow. ¿Sí te quedó? Mira. Ay, don Albert. Muy bien. ¿Sí te quedó? A ver, ¿sí te quedó? Alicuete. Que lo abra, que lo abra. ¿Qué es eso, hijo? Los dedos. Mira lo que los preste. Que los preste. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. ¿Qué? Unos cazones. Oh, my goodness. Hijo, te van a conocer de un Star Wars. Quédate, va a la tercera. Es preciso. Papi, papi. ¿Qué es eso, hijo? Dime, pues, cuidando los regalos. Cuidando, viñete, hijo. Dominique, ¿dónde está Dominique? Me dijeron y vivimos, salimos a la práctica y nomás Dominique la pegó la piñata. Es que el loco de Dominique la pegó la piñata y entonces... ¿Qué es loco de tu tío? ¿Quién tumbó a tu mamá? ¿De dónde tumbó, mami? No, la tumbó a Tati, ¿no? ¿Cómo anda el cumpleaños? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Pero ya cansado, ya? Bien pesudo. Ah, mamá. Dijo, no me vas a disparar un cafecillo. No creo. No me quiero. ¿Y hijo, cuántos años tienes ya? 12. Tu abuelita sigue diciendo que 11. Pero ya, ya, ahorita para irnos a dormir, ¿verdad, hijo? Sí. O aquí me quedo. Ahí te quedas. O así. Ok, déjame, gola, sufrí, hijo, aquí en cámara, en público. Aquí me voy a quedar sola en el sillón, sin cobija, sin pijama. Es más, me voy a dormir a la calle. Y mañana tengo tantas cosas que hace, que no quiero ni pensar, ¿verdad, hijo? Ya te vas a quedar, ¿verdad? No. Ja, ja, ja. Digo, no. Mañana tengo muchas cosas que hacer. Así que, para que el video no sea tan cortito, mañana les grabamos otro, otro pedacito. Así que pasen buenas noches. Good morning. Good morning. Ya casi acaba de almorzar. No sé si se acuerdan que esta pijama se la corté un día. Ay. En una emergencia que él quería su pijama. Y creo que se estaba lavando, secando, no me acuerdo. Y se la corté. Y ahora siempre pide, dice que quiere su... Ah, tu pelo. Qué bonito pelo. Se despertó que es su bonito pelo. Siempre pide su pijama. ¿Cómo se llama, ¿cómo se llama esta cortadita? Se llama... Las tijeras. ¿Cómo? Las tijeras. Las tijeras. ¿Es la pijama tijeras o cortadita? La cortadita, sí. Ajá. Me da risa que me dice, mami, ¿será porque lo ve parado así como tipo escoba vieja? Dice, mami, está qué bonito tu pelo. ¿Te gusta mi pelo? A ver, a ver tu pelo. Oh, guau. Y como no se sentía bien, pues no fue a la escuela mi flojito. Así que todavía andamos de pijama. A ver esa mamá. ¿Verdad, hijo? Todavía andamos empijamados. Ahorita, este, pues la decoración aquí ya está. Yo creo que la voy a quitar hasta mañana. Ahí está el confeti de un globo que se tronó. Y hoy me toca ir por los niños a la escuela. Y tengo una flojera. Hoy sí tengo una flojera, por eso tampoco no voy a hacer ejercicio. Aparte que Dominic estaba malito, no se siente bien. Este, de todas maneras no tenía ganas. Aunque Dominic hubiese ido a la escuela, no, no hubiera ido. Ok. Él ya llenó de sus dulces de ayer. Ya llenó su piñatita, que ya la trae para ahí, para acá. Pero miren, otra vez está viendo el video. Arriba, pendejada. Esa parte le gusta. Y ayer por eso decía que le dijera a mi hermano, Arriba, pendejada. Así que ya tiene aquí su piñata. Órale. Dale, dale, dale. ¡Ay! ¡Córrele! Una, ya le diste dos. Ya le diste tres. Y tu tiempo se acabó. Sí, las cosas por acá. Ahorita de contrabando dice que es su fiesta. Happy birthday to you, cha, cha, cha. Happy birthday to you, cha, cha, cha. Que le sople, que le sople. Que le muerda. Otro, a ver. Que le muerda. Poquito. Mírate en el espejo. Para allá. A ver. Ay, no, ven, vamos a lavarte la cara. Es como Michael Myers. Ajá, pareces Michael Myers. O pajarito. Michael Myers. Michael Myers. Ahorita ya vamos caminando rumbo a la escuela. Aquí. Hoy los hermanos llegaron temprano. Porque tenemos cosas que hacer. Y acá traigo a mi... ¿Cómo se llama, amigo? Al que me andaba sosteniendo la sombrilla. Viene bien contento porque sus hermanos fueron pobres. El más grande y el más chiquito. Uno que ya va a salir de prepa y el otro que apenas entró a la escuela. ¿Cómo te sientes, papi? ¿Qué te duele? Mi... Y la... ¿La qué? ¿Te da la cabeza? Sí. La mano también, mira. ¿La mano? Ay, hijo de su... Ay, mi vida. ¿Cómo anda mi niño? Poniendo la máquina. Pero ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes? Que ayer le compré esa máquina. Pero obvio no trae las chicles. ¿Verdad? Dijo, hay que comprarte chicles. ¿Verdad? Ni le gustan los chicles. Pero él quiere ver las bolitas ahí. Y hoy pues no. No pudo. Ya esta mañana regresa a la casa. A la casa a la escuela. Ya mañana es viernes. ¿Ya? ¿Mamá? Yo me acabo de salir de bañar. Ayer fui también a cortarme el pelo. Mándeme, amor. Aquí yo ya tengo mi café espumosito. Con la taza que les enseñé. Veo que como me retoqué el cabello. Me metí a bañar. Ayer fui a cortarme el pelo. ¿Verdad qué les dije? De ahí pues me fui al doctor. Y luego le digo a mi esposo que ayer en el doctor. Entra una persona. Es como que del equipo de las enfermeras. Ay, este, eres famosa. Y no nos habías dicho, ¿eh? Porque yo tengo muchos años yendo ahí con el doctor. Y yo no agarré la onda. Yo no sé por qué. A pesar de que no tengo ni mil seguidores en TikTok. Dije, capaz que vio. Porque aunque no tenga mil, tengo videos. Y también en Instagram que tienen muchas vistas. Y me dice, porque a mí me encanta la cocina. Dice, y dos compañeras. Dice, me dijeron, ¿por qué? ¿Por qué no la sigues a ella? También tiene recetas. Y yo jugando le dije, ¿quién? Le dije, para esconderme ahorita cuando las vea. Y dijo, no, no te voy a decir. ¿Por qué? Dice, ¿por qué te da vergüenza? Le dije, no, no me da vergüenza. Pero me agarró como en curva. Dice, ¿por qué no nos habías dicho? Dice, si ya tienes ya varios años con el canal en YouTube. ¿Verdad? ¿Tienes un canal de YouTube? Y yo, ah, sí. Dije, también tengo pues mi TikTok. Entonces, si ya me desplayé mi TikTok, mi Facebook, mi Instagram. Dice, sí, porque ellas te siguen en tus redes sociales también. Y yo, no, no es cierto. Pero me quedé así como que me saqué de onda. Y de hecho, también, hace un tiempito me encontré una persona aquí en una tienda local. Se llama El Rancho. Y me veía y me veía. Y yo dije, capaz que esa señora la he visto, no sé, en la zumba donde iba o algo. No sé, porque dije, me veía como si me conociera. Y Ana me dijo, usted hace videos, ¿verdad? Tiene un canal en YouTube. Y le dije, sí. Dijo, ah, es que, es que yo los veo. Y yo así como que, sí. Yo como que no estoy acostumbrada. No, ya no me alejé, sí. Y pero como que la señora le dio pena. Sí se animó a preguntarme, pero como que le dio pena. Dijo, ah, cuídese, bye. Y yo también, bye, bye. Y ahí él luego con ellas, ahí en el doctor, dice, pero ¿por qué no nos habías dicho? Y yo, pues, no sé, le dije, no, no es como que voy por la vida diciéndole a todo el mundo que tengo un canal de YouTube o redes sociales. Y me volvió a decir, pero ¿por qué no nos habías dicho? Dice, si no me dicen ellas, yo ni cuenta me doy. Dice, pero sí, ya he visto varios de tus videos. Ay, pues, muchas gracias. Dice, pero ellas también te siguen en redes sociales. Sí, pues, muchas, dígale que muchas gracias, pero no me quise decir quién de todas las que están ahí. Y, pero de repente sí es un poco extraño, así como que, no que me dé pena. Tal cual, pero como que me siento raro. A ver, con su cruz. Di, hola, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo te sientes? Mal. Y luego, hola, me diré, en catalán, y luego al país, y voy a llamar a dormir a los dos, porque me picó la mis, y luego está a la derecha de los dos, y más, y más o menos. Y, y cada uno de YouTube, eso. Y también antier, antier también a la noche no grabé mucho, porque, este, tuve el martes, tuvimos una junta por Zoom, o sea, por el teléfono, este, todos los del grado 12, que ya se van a graduar de la prepa, de la high school. Entonces, era contada la información sobre las universidades, colegios, los préstamos, si califican los niños y no, cómo agarrar becas, un rollo. Y, pero yo tenía que ir un mandadito a la iglesia. Pero, lo bueno que alcanzó a terminar, y salí como bala, o sea, mi esposo también ya venía en el camino, y me fui a la iglesia. Lo bueno que se acabó, o sea, buena hora, pensé que iba a durar más. Obviamente, como que va a seguir habiendo más junta. Vamos a ver, a ver. Este, y si, eso fue lo que hice el martes en la noche, ayer pues ya con mi enfermito ya no hice mucho, y hoy tengo cosas que hacer, pero igual le estoy dando prioridad, este, que ahorita también ya le toca la medicina, y la medicina pues como que lo tumba, lo duerme. Entonces, ahorita que ya le toquen un rato, si usted duerme, pues ya no voy a poder hacer tantas cosas. Tengo trabajo para el martes, mañana Dylan tiene juego, casi a una hora de aquí de la casa. Y el sábado también, y yo tengo trabajo para el sábado. Pero, a ver, ya con calma, tengo, ya estoy alistando ciertas cosas que estoy viendo desde aquí. Mañana, nada más salgo en la mañana a comprar unas cosas que necesito ir a Hobby Lobby o a Michael's. Pero ya, ahí tengo mis cajas, y gracias a Dios ya trato de prevenirme mejor que antes todavía. Aquí ya le hice sus flautitas a Dylan, que ahora no quiso jitomate ni cebolla, normalmente sí, pero ¿qué hora no? Ahí está, los vasitos del ho, están bien curiositos, bien bonitos. Ahorita yo me voy a servir los niños. La luna está bien grandota y bien bonita, pero no se alcanza a ver. Así está de bonita. Hola, buenas tardes. Hoy les saludo muy tarde, hoy es viernes obviamente. Hoy, espero que estén teniendo un excelente viernes. Yo he tenido un viernes carrereado desde que me levanté. Pero muy productivo, gracias a Dios. Ni grabé nada, hoy me fui a hacer ejercicio. Mandé ya al niño a la escuela, ya estaba bien. Y gracias a Dios ya puedo estar tranquila. Había encargado unos moldes de Amazon. Algunos que me faltaban, principalmente por esta zonita. Mañana tengo trabajo, como les había dicho. Y era lo único que me faltaba. Ya tengo todo, mis pinturas, mi pigmento, todo. Si les volteara la cámara para allá mi cocina. No tiradero de tiradero, sino que ya tengo ahí el chocolate, bombones, pinturas. Este me va a tocar hornear. Ya llevo aquí esos taquitos dorados de mis hijos. También ya, tercero, terminando. Ya se dice hoy albóndigas. Que desde cuándo, y un calorón que está haciendo hoy. Que querían albóndigas en candillo rojo. Pero a la vez está súper bien porque es una receta fácil. Y dije, bueno, ya las voy a dejar hechas. Y ahorita salgo como bala a la escuela de los niños. Obvio, con su comida llevo ya la hielerita. Que cargo siempre, una chiquita, pero con aguas y todo. Ya el niño ya comió. Yo gracias a Dios comí antes de que Dominic saliera de la escuela. Y de ahí los recojo y me voy como bala. Porque le digo que va a ser como una hora de la escuela de Dylan para allá. Si bien me va, que espero y sea menos. No había cargado tampoco el reloj. Y el reloj me gusta porque si se me acaba la pila aquí. Pues aquí también puedo mandar obvio mensajes y contestar. Y principalmente cuando voy lejos me gusta. Igual Justin trae su celular y Dylan, pero uno nunca sabe. Igual cuando voy manejando no me distraigo. No me gusta porque Justin es mi asistente cuando voy manejando. Él fue el que me siempre marcó. Es el que contesta todo. Él es el que se encarga. O ellos a veces les digo, mándenle un mensaje a su papá. Díganles que ya vamos llegando. Que estamos bien para que no tenga pendiente mi esposo. Según me iba a dar una manita de gato y nada. Me alcancé a bañar, a peinar y es todo. Pero miren, con los de Robocop, ¿quién se va a dar cuenta? Así voy a llegar. Y luego si se hace de noche, así me voy a quedar. Ay no, no se crean. Pero déjenme, les meto el turbo. Y ya para acabar el vlog de esta semana, porque ha sido poquito de todo desde el domingo. Ay, ridícula yo. Hablándoles con los lentes. Oigan, lentes aquí significan que el barrio me respalda. No se crean. Y ya lo termino. Pero a lo mejor grabo un poquito a Dylan allá. Ay, y también les grabo un poquito cómo está allá. Está bonito la laguna. Pero es un montón de curvas. Lo bueno que es a velocidad. Despacito. Que igual cuando uno lleva prisa quisiera pisarle a todo. Pero está muy bonito el lugar. Pero lejos, la verdad. Bien. Sí, Gilly. Ánale. Sí. Vamos, eso, presionen. ¡Toni, pierdo, pierdo! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Este ya tiene, la cuesta! ¡Dila, estamos fáciles, la cuesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te mueves, te mueves! ¡Abre ahí, ahí, así, mero! ¡Allí, Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Vete, Kevin! ¡Manda a Kevin! ¡Manda a Kevin! ¡Manda a Kevin! ¡Muévete! Cuerpo Dilan Cuerpo Dilan